Pop it up, pop it up, turn around, drop it low, pop it up Y ahora sí parece que ahora sí ya estamos listos, que se escuchen fuerte los aplausos Esto es el Baile Sorpresa Mis manos le quieren tocar, mi boca le quiere desearme un pueblo de deseo por ti Y el silencio de las noches solo me hizo en ti Quiero ser tu príncipe y que tus días me habitan y el batal se levantan los pies Y bajo el sol de las mañanas, regalarte vueltas no Pero tú, pero tú, que estás con él Y ahora sí, ahora sí, ahora sí La fuerza posibilidad del enseñador ¡La vuelta! Miren que yo, ya estás aquí, ya quedando Tengo un cuerpo mejor, una brada blanca, pero deja de hablar La quebrada, 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 la quebr ¡Gracias! 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 A ver, toda la prueba, vamos a bailar con un gol. Ya se da cuenta, regresiva, dice. Tres, dos, uno. Se ve que no me gusta. Arriba, 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 arriba. La derecha, 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 derecha. A la izquierda, 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 izquierda. Para atrás, atrás, pasas para atrás, para en frente. De frente, de frente, de frente. Y brichando, 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 brichando. Y brichando, brichando. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!